Conocer el ardo trabajo de los productores y pedimos el apoyo a los medios de comunicación y personas que nos escuchan para difundir este evento. Esta feria que ayuda a activar la economía local y genera una mayor llegada de visitantes a la región. Hoy ponemos en valor todo lo que nos representa, por su gente, cultura y tradiciones, la escala tan mágica que lograrás que existe. La primera feria 2024. Por medio de esta entrevista yo les pido que se dé a conocer la tradición porque es una feria regional a donde los campesinos logran lo que ustedes ven, este producto que tienen en la mesa.